saludo mi gente mi queridísimo suscriptores acuérdense siempre de darle su like dejar su comentario bueno mi gente vamos al mambo lo que les estoy mostrando aquí son unas gambas llamadas camarón fantasma porque son transparentes como pueden apreciar les gusta vivir en los ríos en la zona baja de los ríos donde hay mucha piedra de muchas hojas para enconderse donde la corriente no están fuertes vean qué belleza mi gente son totalmente transparentes todo su cuerpo transparente pero nada más se le ven los ojitos no más se ven los ojos ven qué belleza de la naturaleza mi gente y sin encontrar dónde enganchar y si se enganchan todo está como se pone en el palito y todo y todo junto vean qué belleza hermoso hermoso divina naturaleza mi gente ese palito no lo sueltan ellos espero que les haya gustado este pequeño videito así que no se olviden dejar su comentario y suscribirse a los peces de sabiel